en excel la referencia de celda nos indica cuál es la posición relativa en la que se encuentra la celda activa es decir en qué posición de columna y en qué posición de fila se encuentra esta en el ejemplo que estamos viendo se encuentra la posición de la celda activa en la referencia de celda b2 y generalmente utilizamos el cuadro de nombres para ubicar inmediatamente la posición de la celda activa por ejemplo en este momento la posición de la celda activa está en la referencia columna de fila 6 no lo está marcando en el cuadro de nombres existen con respecto a la referencia de celda dos conceptos que son de suma importancia para la comprensión y ejecución correcta de fórmulas y funciones esto es la referencia variable o relativa y la referencia fija o absoluta de una celda o de un conjunto de celdas por default en una hoja de cálculo en un principio todas las celdas de la hoja son de referencia relativa o variable pero vamos a entender estos conceptos con detalle y lo primero que debemos entender es que estos dos conceptos de referencia fija o referencia variable solamente tienen razón de ser cuando se está trabajando con fórmulas o funciones en este ejemplo vamos a utilizar una fórmula para obtener la suma total de estos tres valores y vamos a utilizar una función para obtener el promedio de los tres valores también observamos que en la referencia c6 tenemos una fórmula y en la referencia c8 tenemos una función y ahora vamos a entender en qué consiste la referencia relativa respecto a una celda si ustedes observan en el momento que nosotros estamos editando la celda donde está la fórmula se colocan las referencias de celda a las que está haciendo alusión la fórmula es más nos da una referencia todavía más visible a través de los diferentes colores por ejemplo en el color azul la referencia c3 donde está el valor 10 la referencia c4 donde está el valor 20 y la referencia c5 donde está el valor 30 ahora si nos damos cuenta la referencia relativa se refiere ahora a la posición a partir de donde está la fórmula es decir los tres valores que están inmediatamente arriba de la posición donde está en este caso la fórmula para el caso de la función nos damos cuenta que la función está tomando como referencia relativa el rango de celdas que está marcado en azul que va desde la posición c3 hasta la posición c5 donde están los valores correspondientes 10 20 y 30 ahora si por alguna razón tuviéramos que copiar la celda donde está la fórmula correspondiente o la función correspondiente entonces en ese momento el concepto de referencia relativa o referencia variable cobra sentido porque va a pasar lo siguiente en el momento que yo copio la celda que contiene la fórmula o la función en cualquier otra posición me voy a dar cuenta de lo siguiente la posición relativa que correspondía a los tres valores están precisamente en la posición original tres celdas arriba de la posición donde está en este caso la fórmula en el caso de la de la función vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar la celda vamos a colocarla en esta posición y nos vamos a dar cuenta que bueno ahora está marcando un error de división entre cero porque pues las posiciones relativas si ustedes observan en donde estaban colocados los valores originales no existen por lo tanto el promedio es una división que está tomando como si fueran cero los valores así que marca un error de este tipo se dan cuenta de lo que significa que la posición de la celda donde está la fórmula o función sea relativa lo cual nos da el concepto de la referencia relativa o variable sin embargo si nosotros quisiéramos no copiar sino mover o cortar y pegar la posición donde están las celdas que contienen las fórmulas o las funciones nos vamos a dar cuenta que en este caso específico la posición relativa se mantiene observen ustedes que los valores mantienen su posición relativa respecto a la posición de la fórmula tanto en la fórmula como en la función por lo tanto este concepto de referencia relativa o variable tiene razón de ser específicamente cuando se copian las celdas donde se encuentran las fórmulas o las funciones en otra posición de la hoja únicamente ahora qué pasa cuando deseamos copiar la celda donde se encuentra la fórmula o función en otra posición de la hoja pero necesitamos que cuando se coloque en esa otra posición como yo ya lo habíamos mencionado las referencias de la fórmula no cambien es decir que se mantengan fijas entonces en ese momento entra en acción el otro concepto de referencia en este caso referencia fija o referencia absoluta para poder lograr que una referencia de celda se mantenga fija cuando se copia una fórmula o función en otra posición de la hoja se debe de utilizar el signo de pesos de la siguiente manera al colocarnos a un lado de la referencia en este caso de columna y colocamos el signo de pesos previo le estamos indicando al programa que la referencia de la celda que corresponde a la columna c se mantendrá fija cuando se haga una copia de esa referencia a otra posición de la hoja si además nos colocamos a un costado del número que corresponde a la fila y le colocamos el signo de pesos también entonces le estamos indicando que la referencia tanto de la columna como de la fila al momento de copiar esa posición en otra posición de la hoja la celda se va a mantener fija vamos a observarlo en el momento que copiamos nos vamos a dar cuenta observen que la referencia de la celda c3 se mantuvo fija en la misma posición original ahora si quisiéramos mantener la posición fija de las tres referencias de celda involucradas entonces podríamos minimizar un poquito el trabajo en el momento que nosotros colocamos el cursor cerca de la posición relativa que tiene en este caso la referencia de celda c4 ya sea a un costado entre la entre el número y la letra o a un costado podemos utilizar la tecla f4 la cual en el momento que yo la oprimo una vez me da a dar inmediatamente los signos de pesos en las posiciones para cada uno de los elementos columna fila si vuelvo a oprimir la tecla f4 observen cómo cambiando la posición del signo de pesos desde estar marcados en las dos posiciones o quitárselo a las dos posiciones por lo tanto sería en este caso más práctico oprimir la tecla f4 para poder poner la posición fija de los dos elementos tanto columna como fila vamos a hacerlo también para la referencia c5 f4 damos enter vamos a verificar en el momento que nosotros copiamos y pegamos en otra posición de la hoja nos vamos a dar cuenta que las posiciones que antes eran relativas ahora ya se convirtieron en posiciones fijas o también llamado absolutas al momento de copiar la fórmula en otra posición y nos damos cuenta inmediatamente por la colocación del signo de pesos para la columna y o para la fila en el caso de la función sería algo similar en el momento que nosotros editamos la función bueno colocamos también utilizando ya lo saben f4 para la posición del del primero de la primera posición del rango y f4 para la última posición del rango copiamos la función correspondiente y al momento de colocarla en otra posición nos vamos a dar cuenta también que las posiciones que antes eran relativas ahora en este caso el rango se convirtió en un rango de tipo fijo o absoluto